... pero todavía no se sabe. Se le van a hacer un examen. Se le ha bajado el descuento de 10 años. Ay, me he ido a la segunda. Hoy estoy en el sesión de la segunda. Hay que tener que ser el técnico de la segunda. A ver, que se le va a llevar. No, a mí me va a llevar. Ah, no, 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 no. Ahí va a llevar. No, 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 no. Ahí va a llevar.